Hola amigos de todo el mundo, especialmente de Miami y Argentina. Soy el perrito Chipitín, personaje infantil que defiende los derechos de los animales en Chile. Hoy les quiero presentar a dos grandes amigos que durante mucho, pero mucho tiempo han permanecido en cautiverio por personas que solo buscan su beneficio económico y personal. Lolita, una horca hembra en Ciatuarium, en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, la cual fue capturada y arrancada de su familia a sus cortos cuatro años de edad. Ya han pasado 45 años de esclavitud. Lolita fue vendida a este parque de Miami privándola de libertad, solo por entretención a humanos sin corazón que pagan por verla sufrir. Nadando en un estanque de muy reducido tamaño junto a unos delfines, en definitiva, fue secuestrada. Xamen es una horca macho que fue sacada del océano de su ambiente de una forma muy cruel y violenta por un varamiento forzado, capturada junto a otras tres integrantes de su familia. Una fue liberada por su gran tamaño, otra murió durante el traslado. La otra, prácticamente, se suicidó, golpeando su cabeza repetitivamente en el bloque de cemento del reducido estanque del parque acuático Mundo Marino de San Clemente de Tuyú, en Buenos Aires, Argentina. Donde permanece esclava compartiendo estanque junto a otros delfines, y su única entretención es dar 500 vueltas diarias en círculo. Chamen, hoy sobrevive en cautiverio, pidiendo a gritos ser liberada. Como esta horca bebé que llora de dolor, porque le arrebataron a un integrante de su familia. Pongan atención. Pongan atención. Pongan atención. ¡Gracias! A través de este video, quiero pedir a mi chile querido, a mis amigos y el mundo entero, que apoyemos todos juntos y solicitemos la pronta liberación de estos animales. Dios nos hizo este regalo para disfrutarlos en libertad y no en cautiverio, haciendo piruetas por ganar un trozo de pescado. ¡Ellos cazan presas vivas, no muertas! Amigos del mundo, gracias por escuchar y reproducir este video. Gracias, gracias a los niños que son el futuro de este gran globo llamado Tierra. No gasten su tiempo y dinero en ver espectáculos de dolor en circos y zoológicos que utilizan animales. Ese mismo tiempo y dinero, ocuparlo luchando para que no existan más historias como la de Lolita y Chamel. Gracias, Alejandro Dintino. Ciudadano argentino activista radicado en Miami, por contarme esta historia y por tu lucha a diario en tierras extranjeras, por ver libre a Lolita y a otros animales. Gracias a los activistas argentinos que luchan a diario por exigir la liberación de Chamel. Hoy, como personaje infantil que ama a los animales, me sumo a ustedes e invito a participar del evento por liberar a Lolita en Miami y a Chamel en Argentina. Gracias, AEPA, Equipo de Protección Animal Chile, por la difusión. Un chipi abrazo, un chipi beso, su amigo de siempre, Perrito Chipitín, de Chile. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.